Bueno, hermano, yo les voy a leer la versión de esto mismo en el libro de Marcos, ¿ok? Puede ser que sea más clara en Marcos a ustedes, a lo mejor. Es en Marcos 7. Marcos 7, del 1 al 13. ¿Ok? Yo no estoy seguro si sea más claro que ustedes. Yo pienso que sí. Así que por eso lo traigo, hermano. Estábamos leyendo Mateo 15, del 1 al 20. Ahora vamos a leer Marcos 7. Y yo lo voy a leer del 1 al 13. Yo lo leo para que me escuchen acá. Sí, porque no sé si me están escuchando. Ok, dice. Se juntaron en de alrededor suyo los fariseos. Y algunos de los escribas llegando de Jerusalén. Y viendo que algunos de sus discípulos comían los panes con manos sucias, es decir, no lavadas, porque los fariseos y los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños. Y al regresar del mercado no comen a menos que se rocíen. Y hay muchas otras cosas que han recibido para observar las aboliciones de copas, de jarros y de utensilios, de bronce. Le preguntaban los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos inmundas? Entonces, él les dijo, bien profetizó Isaías acerca de ustedes los hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me honra, enseñando como doctrina precepto de hombres, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también, qué bien invalidáis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldice a padre o a madre, ciertamente muera. Pero vosotros decir, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa que pudiera beneficiarte de mi parte, escorban, o sea, una ofrenda, ya no lo dejáis hacer nada por el padre o la madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que transmitís y hacer muchas cosas semejantes a estas. No sé si les quedó un poquito más claro, hermano, lo que está pasando ahí y lo voy a explicar ahora. Porque esto, uno de los primeros problemas que me encontré al leer estos versículos, es que algunos de estos versículos ya los conocemos. Muchos lo han escuchado de memoria. ¿Verdad? Honra a padre y madre, eso está en los mandamientos. Hemos escuchado hablar de este pueblo. Me honra por la boca, pero con su corazón está lejos. Hemos escuchado, ¿verdad? A Jesús decir hipócrita un montón de veces a los líderes religiosos y políticos de su época. Hemos escuchado que, oye, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino por lo que sale del corazón. Todo eso lo hemos escuchado. Ahora, ¿cuántas veces hemos tratado de leerlo completo para comprender lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando aquí, y podemos empezar con lo que hablamos la semana pasada, es que el Señor viene de hacer milagros desde el lago. Y dice, ya están por otra región. Mateo nos dice que estaban ya por allá, por el... Bueno, ya se habían adentrado, tierra adentro, en Genezaret. Y vinieron unos judíos, unos escribas y fariseos, mejor dicho, unos fariseos, que venían de Jerusalén, venían de Jerusalén. O sea, ¿qué significa eso? Ellos venían, lo más probable, de trabajar en el servicio que hacían estas personas, que era un servicio político y no separado de la religión, porque lo político y lo religioso nunca va separado, hermano, pero eso es otro tema. Venían de Jerusalén. Venían. Venían de Jerusalén. Entonces, cuando se encuentran a Jesús, ellos encuentran que Jesús estaba haciendo milagros y sanando a quiénes? Sanando a enfermos. Jesús estaba sanando a enfermos. O sea que Jesús estaba ocupado bendiciendo a la gente. Jesús estaba ocupado haciendo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y cuando llega allí, lo que se encuentra, además de todos estos enfermos que venían a donde era a ser sanados, se encuentra con este grupo de personas que viene a cuestionarle la autoridad. Porque lo que están haciendo estos fariseos aquí, al preguntar por qué los discípulos de él comen con las manos sucias, hermano, es cuestionar la autoridad. ¿Y por qué yo digo que están cuestionando la autoridad? Por la respuesta de Jesús. Ok, eso lo vamos a ver. Ok. Yo quiero recordarles que yo les he enseñado a ustedes que dentro del pacto es muy importante el punto de la autoridad. Dios delega una autoridad, una jerarquía, unas personas responsables de hacer unas cosas. Ok. Y que esa autoridad viene por el servicio. Viene por el servicio. Y el Señor está haciendo exactamente eso. Está sirviendo. Y en este momento están comiendo. Y los fariseos dicen, ah, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse? Ahora, ya vimos en Marcos lo que significa lavarse. No solamente es lavarse las manos, lo cual sí, era lavarse las manos antes de comer, pero eran unas limpiezas, eran unas limpiezas rituales. Eran unos rituales que tenían. No solamente de limpiarse ellos las manos, sino de limpiar los utensilios, porque venían, si venías del mercado, pues podías estar inmundo, inmundo, ¿verdad? En el sentido de que delante de Dios no eres aceptable y todas estas otras cosas. Ok. Todo eso, todo eso venía de coger la tradición de los levitas y añadirla a la vida diaria de las personas. Ok. Lo cual, eso lo podemos discutir otro día. Si, ¿verdad? Juan, si debía seguir así o no, o todas esas cosas. Ok. Podríamos preguntarnos, bueno, pero, ¿qué hay de malo con lavarse las manos? Antes de comer, eso lo hacemos nosotros todos los días, ¿verdad? La limpieza. Pero ese no es el punto aquí. Ok. Si ese fuera el punto, hermano, entonces estaríamos diciendo que Jesús está justificando el que la gente no se lave las manos antes de comer. Y eso no es lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es que ellos están celosos de la autoridad de Cristo, porque la autoridad de Cristo no venía de que, mira, este es el Mesías, pues, ¿por qué él lo dice? No. Estaban viendo que había gente que era sanada. Estaban viendo que había gente que de tener una vida miserable, Dios los estaba sacando de esas vidas y los estaba evidenciando que ellos eran parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Estaban evidenciando con el servicio su autoridad. Y como yo sé que tiene que ser una autoridad, pues porque en vez de hablar con él, ellos lo que cuestionan no es con él directamente, sino por qué tus discípulos, ¿ves? ¿Por qué tus discípulos hacen esto? No están cuestionando a él de frente, sino están cuestionando las costumbres de sus discípulos. ¿Ok? Eso es lo que está pasando ahí. Bien importante, los fariseos intentaban minar la autoridad de Jesús, ¿cómo? exponiendo a sus discípulos contra unas cosas que ellos habían añadido. ¿Ok? O sea que, ellos dicen, vale, ¿y por qué no siguen estas costumbres? Estas tradiciones. Oye, vuelvo y pregunto, ¿es malo lavarse las manos? ¿Está mal esa tradición? Es que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que ellos están intentando hacer aquí. El señor, a diferencia de lo que cualquiera de nosotros hubiese hecho, que es responderle para atrás, que si me lavo las manos o no me lavo las manos, él va a la raíz del problema. ¿Ok? Ya van a ver. El señor lo que hizo fue minar la autoridad de los fariseos entonces. Decía, ah, tú vas a hablar, aquí vamos, ah, así es, este es el juego. Tú vas a hablar de autoridad, pues vamos entonces a la raíz de este problema. Y él le dice, yo quiero darle un ejemplo a ustedes, para que ustedes vean, para que ustedes vean, que ustedes no tienen autoridad. Y el ejemplo, hermanos, es económico. El ejemplo es económico, pero de eso vamos a hablar ahorita. ¿Ok? El ejemplo es económico, y eso vamos a hablar ya mismo. La hipocresía que Jesús señala aquí consta de unas tradiciones que se desarrollaron para supuestamente guardar mejor la ley de Dios y cuidarse de no romperla. Hoy en día nosotros tenemos muchas cosas que nosotros hemos añadido a la religión cristiana, ¿verdad? A la religión bíblica. La hemos añadido en la iglesia y las tratamos como una nueva ley, como una tradición. Incuestionable. ¿Ok? Entonces, para que se hacen... Oye, escuchen esto, hermanos. Para que el ser humano crea tradiciones que no están en la Biblia, añadiendosela a la religión. ¿Por qué hacen eso? Porque así es como tú silencias a los demás. Si yo establezco una regla de que para ser cristiano, tú tienes que usar pantalones largos, y yo soy el vendedor de pantalones largos. O sea, tengo el monopolio, ¿verdad? Porque yo mismo estoy creando mi propia demanda. Así creamos el control sobre el ser humano. Añadiéndole cosas a lo que Dios dice. Lo que pasa es que las cosas que nosotros añadimos de hombre a lo que Dios dice, nosotros debemos dejarlas hasta ahí. Decir, no, mira, esta es mi opinión. No, mira, esto es lo que yo creo. Nosotros hacemos esto por esta razón. Pero se debe quedar ahí. Nunca debe pasar al nivel de ley. Nunca debe pasar al nivel de una tradición incuestionable. Nunca debe pasar al nivel de... que sea mayor que servir a los demás. Nunca. Nunca debería llegar al nivel de decir, esta tradición es más importante que servir al necesitado. ¿Ok? Y nosotros tenemos muchísimas tradiciones que nos ayudan a no servirle al necesitado. Muchas. Muchas tradiciones. Esto le puede pasar a todo el mundo, hermano. Y debemos aprender sobre la ley del pacto para arrepentirnos de nuestras pequeñas tiranías. Porque es muy fácil montar un sistema o una serie de reglas y someter a los demás a estos estándares. Este es el origen de la tiranía. Poner mandamientos de Dios. ¿Verdad? Como si fueran mandamientos de Dios. Nuestras barreras artificiales. Infalibles y humanas. Es muy, muy, muy fácil yo decir, mira, esto yo lo hago. Porque si hacemos las cosas de esta forma, hermano, vamos a cumplir bien con los mandamientos de Dios. ¿Ok? Si es obligatorio hacer X cosas, por ejemplo, la palabra de Dios nos manda a predicar el evangelio, ¿verdad? A tiempo y fuera de tiempo. Y yo me invento un sistema para eso. De que tienes que una vez a la semana, por lo menos dos horas, ir a casa de extraños a predicar el evangelio. Y si no lo haces, tu standing va bajando. Tu nivel de posición, lo que sea, va menguando. Eso es una secta, hermano. Eso lo hacen los testigos de Jehová. Eso es lo que ellos hacen. Ellos no van. Muchos de ellos, amor, sí, pero ellos no van sinceramente a la casa. Ellos van porque esto es una cuota. Sí, literalmente, es una cuota. Es así mismo. La tiranía siempre es igual. Lo único que cambia es el collar, pero es el mismo pez. Y nosotros somos, hermano, somos así. Esa es nuestra naturaleza cuando queremos controlar. Lo que pasa es que nadie dice, ay, yo quiero controlar a todo el mundo, así que yo voy a hacer este plan. Es como en nuestro corazón, como hace las cosas, como manipula. Los demás. ¿Cómo yo manipulo a los demás? Pues hacerle sentir a la gente que si no hace esto, está mal. Y eso puede causar hasta molestia. Y hasta que te empure. Pero es que ellos llevan así teniendo los pies por el camino. Es como que intenso. No hay que crea un control sobre la gente innecesario. Incluso hay otras cosas que podríamos hablar de ese tipo de movimientos, ¿verdad? Porque crean desasosiego. Y no hay un verdadero propósito de Dios ahí. ¿Por qué? Exactamente. Lo están diciendo a ti. Si tú no te lavas las manos y haces estas libaciones, tú eres inmundo. Entonces, espérate, pero eso no era a los levitas en el... Me perdí ahí. Anyway, pero eso lo podemos hablar después. La hipocresía que el Señor señala, ¿verdad? Tiene que ver con cosas que el ser humano monta, que Dios no monta. Hay un versículo que vi interesante en Jeremías 5.10 que dice... Dios le está diciendo, ¿verdad? A un grupo de personas, escalar sus muros y destruir. Pero no del todo. Quitarlas almenas de sus muros porque no son de Jehová. O sea, Israel había construido cierta arquitectura que supuestamente era para el beneficio. Y le dice, mira, cuando tú vayas allá, ¿verdad? Y Dios está dando unas órdenes de destrucción a su propio pueblo y le está diciendo, no destruyas todo. Destrúyeme estos muritos, estas partes del muro. Eso yo no lo ordené. Eso lo puede derribar. ¿Ok? Así que vemos que el ser humano construye y no solamente estamos hablando del sistema, de manipulación, construye cosas físicas. ¿Ok? Eso se transmite a la arquitectura. Eso se transmite al arte. Eso se transmite a todo lo que hacemos. La manipulación no tiene el límite cuando el ser humano, ¿verdad? Quiere dominar y tomar el control. También vemos que la problemática se extiende a la gente, a los discípulos. Esto no era los fariseos contra Jesús. Los discípulos están ahí. ¿Qué implicación teológica es que Dios es el salvador? Que el salvador del pueblo siempre ha sido Dios. Que él no necesitaba ese tipo de protección, de vigilancia. Realmente ellos habían dejado de confiar en el único que los mantenía a salvo. Hermano, Israel está en medio de tres potencias mundiales. Siempre. Siempre. No, y es una copia de los caminos de otras ciudades que le pedían su cura de la construcción. Exacto. Sus puertos de vigilancia. Sus puertos de vigilancia. Entonces, cuando tú vienes a ver, cuando Dios rescataba a Israel milagrosamente, siempre era Dios. Siempre Dios ha sido su salvador. Y ellos querían tomar otra vez el control. ¿Qué pasa en las reuniones? Oye, una reunión abierta como esta, siempre está en peligro que venga una persona loca, a decir que están locas. Pero entonces, Dios, ¿qué Dios nos manda a hacer? A construir la evasión. A construir la luna. Bueno, las posiciones de influencia creadas por el hombre solo pueden ser mantenidas con poder sobre los hombres. Y para esto, el ser humano ha adaptado su naturaleza pecaminosa en beneficio propio. Cualquiera que lee este pasaje que leímos hoy diría, oye, Jesús como que ignora el problema. Porque a él lo que le estaban hablando era de por qué sus discípulos estaban comiendo sin limpiarse la boca. Digo, las manos, perdón, la boca, no, las manos. Porque estaban comiendo para sin lavarse las manos. Y Jesús sale hablando de honrar a la madre y padre. Jesús, oye, Jesús le contestó ignorándolo. ¿Les cambió el tema? No, hermano. No, hermano. Jesús fue a la base, a la raíz, a la presuposición del problema. Él atacó la autoridad por medio de un mecanismo que ellos tenían de ocultar lo más importante. Ellos tenían un mecanismo para ocultar su culpabilidad. ¿Ok? ¿Qué culpabilidad? La culpabilidad que sentían de que el Mesías estaba haciendo lo que tenían que hacer ellos. ¿Por qué no eran los fariseos, el Sanedrín, la sanidad de las naciones, hermano? Y era un galileo con doce tipos que no se lavan las manos. ¿Entienden? ¿Por qué los setenta y un jueces más grandes de toda la nación no podían hacer lo que doce tipos que no se lavan las manos estaban haciendo? Más el Señor, ¿verdad? Estaban viendo al Mesías, hermano. Es normal sentir celos ante quienes están haciendo lo correcto. También es normal mirar para el otro lado ante la necesidad del enfermo, del desvalido con justificaciones religiosas. Lucas 10, 25 al 37. Es una historia que todo el mundo conoce. La vamos a refrescar nada más. Lucas 10, 25 al 37. Es aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para aprobarle, ¿verdad? El Señor. Otro más. Dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma y con toda tu fuerza y a tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien, has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo, Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jerico y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Ahí tenemos una víctima. Una injusticia. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, un sacerdote. Y viéndole. Pasó de largo. Así mismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Oye, dos, dos religiosos. Lo más probable que pasó aquí, pues, no querían ensuciarse. Porque acuérdense que voy a adorar al templo, no puedo ensuciarme. Tengo que tener mi limpieza, ¿verdad? Olvidándose de lo primero, que es la misericordia. Pero un samaritano. Don nadie, ¿verdad? A los ojos de esta gente. Que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas. Se ensució las manos, hermano. Echando el aceite y vino. Poniéndole en su cabalgadura. Oye, ahí vemos. Invirtió. Invirtió tiempo, pero invirtió dinero. Vino y aceite. ¿Verdad? Y poniéndole en su cabalgadura, en su propio carro. No en la ambulancia. Lo llevó al mesón. Hoy en día diríamos un hotel o un hospital. Y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó dos denarios. Y los dio al mesonero y le dijo, cuidadmele. Y todo lo que este gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién fue el de estos tres? ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús les dijo, ve y haz tú lo mismo. Estos cuestionadores del Señor, esto es lo que no querían hacer hermano, ensuciarse las manos. Ahora yo digo, nosotros nos ensuciamos las manos. Nosotros, nuestro dinero habla de dónde está nuestro corazón. El gasto, el budget de nosotros, él habla más claro de dónde está nuestro corazón metido. ¿Por qué? Eso pasa porque el dinero es un bien que es intercambiable con cualquier cosa. Es aceptado por cualquier cosa. Y a dónde va el dinero revela dónde están nuestras prioridades. ¿Ok? Porque el dinero es una mercancía fácil de poner y quitar. Así que nosotros, si queremos rastrear nuestro corazón, hermano, además de rastrear nuestro tiempo, amén, rastreamos nuestro dinero. Bueno, ya terminó con Juan 12. Pueden ir conmigo a Juan 12, 42 y 43. Puedes leerlo, leo. Juan 12, 42 y 43. 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 Juan 12, 42 y 44. Juan 12, 42 y 43. Juan 13, 43 y 44. Juan 12, 43 y 44. Juan 12, 42 y 44. Juan 12, 43. Pero por causa de los pariseros no lo confesaban para no ser expulsados de la sinadora. Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que los proponentes de la sinadora. Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. vamos a buscar el otro versículo Romanos 2, 28 y 29 Romanos 2, 28 y 29 Romanos 2 los últimos dos versículos ¿Quiere leerlo a Ana? por favor pues no estudio el que lo es extraordinariamente ni es el circuncisión la que se hace extraordinariamente en la carne sino que es judío el que lo es en el interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no es lenta la alabanza del cual no viene del hombre sino de Dios la alabanza del cual viene no del hombre sino de Dios y estos judíos, ¿verdad? ellos alardeaban de que ellos estaban bien según la ley y el señor lo que hizo fue decir ustedes son hipócritas porque ustedes miren lo que están haciendo ustedes han puesto un mandamiento de hombre porque eso de la alabanza de las manos eso no está en ninguna una más que para unas ciertas personas en algo específico además que el señor estaba demostrando que lo importante no era lo de afuera que es lo que habíamos de leer ahora en Romano sino lo de adentro de nada me vale a mí yo exteriormente hacerle pensar a la gente que yo soy el más bueno y mi corazón está podrido ok entonces el señor les dice yo sé como ustedes no tienen autoridad ustedes no tienen autoridad porque yo sé lo que ustedes hacen con su dinero yo lo sé ustedes lo enseñan que ustedes enseñan que si mi papá y mi mamá tienen necesidad yo puedo ofrendar el dinero que yo podría darle a ellos en necesidad y decir ah yo tengo un free pass porque yo puedo darle este dinero a el templo Corban eso es lo que dice Corban en la traducción de Marcos 7 ok esa ofrenda era una ofrenda especial para el templo oye pero Dios necesita ofrendas para el templo no de hecho Herodes acababa hace unos años atrás de terminar un más estuoso templo y la gente llevaba un montón de ofrendas eso lo vamos a ver más adelante en Mateo a Dios no le impresiona eso o sea que tú violentas es uno de los 10 mandamientos con excusa de ay es que esto es para el templo es religiosidad ok y revela el problema del corazón de estas personas las prioridades de estas personas estaban en quedar bien ante la gente y no honrar a Dios en su ley porque la ley dice que honres a padre y a madre entonces nosotros no nos podemos conformar con el hecho de que para que el sistema del mundo verdad que le encantan las apariencias nosotros quedan bien ante ese sistema guardar las apariencias es más importante que la esencia ok los títulos más importantes que la labor y la paz interior es más importante que la justicia que es el trono de Dios para nosotros y ya termina hermano es más importante en nuestra carne el que mis amigos me vean bien el que oye si vamos a hacer esto aquí en las casas pues porque por lo menos se vea bonito tú sabes que no digan que no no hermano hay que empezar a a matar ídolos a nosotros nos interesa mucho la comodidad también el problema con la justicia hermano es que hay que ensuciarse las manos y esto es para todo el mundo incluyéndome a mí verdad estaba estudiando este tema y Dios Dios lo que me ha confrontado era como que bendito un montón de galletas en la cara porque yo decía es verdad a veces yo recibo información es más fácil ignorarla pasar de largo como dice la parábola del samaritano como decimos en Puerto Rico pichar pa' loco y hacer algo al respecto porque hacer algo al respecto trae problemas trae problemas porque entonces tengo que levantarme madrugada abrigar con aquel personaje que tiene este problema y esto y aquello y otro y o sea mira es mejor yo se lo paso a otro paso de largo y se lo dejo al samaritano bueno el samaritano lo va a hacer pero cuando venga el señor en su juicio no te vistas que no va por más inculcidado que esté y por más limpiecito que esté por más ofrendas que hayas dado por más que se vista la mona de seda ¿verdad? mona se queda así el mal así que nosotros necesitamos arrepentirme y algo que me enseñaba el señor con todo esto que estaba repasando era todo lo que yo tengo que arrepentirme todo lo que nosotros nos gusta guardar las apariencias el señor le dijo oye en Mateo lo dice los discípulos se preocuparon por la apariencia también a lo mejor no por la mar pero mira señor se ofendieron los fariseos se ofendieron y le dijo bueno lo que mi padre plantó eso va para afuera eso va arrancado de raíz al señor no le preocupaba eso a los discípulos sí les preocupaba pero el señor no le preocupaba al señor le preocupaba hacer la voluntad del padre en el señor lo que está diciendo al señor y el señor este hermano yo sé que esto es bien difícil y más hoy el boricua el boricua es como dicen como dicen por ahí este que los áviles el bosque también que los áviles boricua le encanta la apariencia a nosotros nos encantan las apariencias hoy en sí voy a hacer un cumpleaños de mi niña los que hemos estudiado universidades privadas sabemos que la gente más pelada del mundo son los más punten blanco que van allí y si tú vas en chancletas y pantalones cortos te miran bien mal en los supuestos templos hoy en día un código de vestimenta verdad y a veces si tiene que ver con lo que es bíblico con revelar que no se te vean unas puntas y yo estoy yo pero también hay otras cosas que a veces están de más se vive a base de estáticos está bien el problema más grande es que ponemos y no es lo que hay que ser exactamente ya que es muy importante esto es muy importante a los sistemas que no son malos es decir mira pues hacer un presupuesto de malo pero si yo pongo mi confianza en los cuadrados, ese es el supuesto, y el fin de ahorro, que el ahorro es malo, no, pero si pongo mi confianza exclusivamente en el ahorro, pues, Estados Unidos, y como que me aparece, y como otros me ven, y entonces uno se hace engaño, claro, como otros te lo envíen, pues tú, de ahí ayer te dijiste que tú estás bien, pero donde tú lo ves más grande, y es lo que vimos aquí, es, oye, esos pecados los tenemos todos, poner nuestra confianza en, por ejemplo, estamos enfermos con nuestra confianza en el doctor, en la pastilla, eso lo hacemos todo, todo el tiempo, nos tenemos que arrepentir, pero más allá de eso, es retar la autoridad del Señor, del Espíritu Santo, porque no lo estás haciendo, mira, chico, pero es que tú no estás usando la ropa que va, tú no estás hablando, tú no estás usando el edificio que va, así que tú no estás predicando el evangelio, nada, ¿ves? Eso es lo que está pasando, se está retando la autoridad del Señor, porque no se está siguiendo con este grupo de normas, que incluso ellos podían justificar que salía de la Biblia, ¿ok? Las libaciones están en la Biblia, Levítico, mucho el lavado, ajá, pero, ¿ese era el punto de eso? ¿Y qué hacemos con el menesteroso? ¿Qué hacemos con esta gente que el Señor estaba sanando? No, eso no importa, lo que importa ahora mismo es las manos que no te están lavando. El Señor dice, no, ustedes son los que ponen por mandamiento lo que los hombres dicen, y cogen el mandamiento de Dios, y lo ponen por debajo de los mandamientos del hombre. Y se los demostró con un ejemplo, que parece que era tradicional en esa época. No estoy diciendo que los judíos siempre hicieron eso, hermanos, nuestros pecados evolucionan conforme a nuestras modas, ¿ok? Hoy en día, hoy en día, el código de vestimenta lo más probable es que sea bien diferente, hace 30 años. So what? Sí. O más, o más. No suelto. Sí, pero, ¿sabes? Sí, o más burlo, pero eso no es, el punto es que, cuando nosotros cogemos a Dios mismo, y lo cuestionamos, encerramos a Dios en nuestros mandamientos del hombre. Ah, este grupo de personas no, no educa a sus hijos de esta forma, debe ser un pecador obligado. O sea, eso es obligado. Es como que, lo que pasa es que, el exceso demuestra que tú estás poniendo tu confianza en algo. Eso es lo que pasa, que revela, revela nuestro corazón. Y no, nosotros debemos ir hermano, a pesar de que nosotros tenemos nuestra creencia, y podemos justificarla bíblicamente, nosotros tenemos que aprender a callar, y a observar, y a ver un poco más allá, de lo que tenemos de frente, para no caer en el fariseísmo. De que como no se está haciendo con este estilo, con esta confesión, con esta, burocracia, pues entonces no es de Dios. Y el Señor nos está llamando a capítulo, de que eso no es así. ¿Ok? Y como entonces nosotros sabemos, qué es lo que debemos hacer? Bueno, debemos de sacrificarnos, por el necesitado. Hay mucha gente que necesita el Evangelio, pues vamos a llevarle el Evangelio. ¿Hay que sufrir por eso? Hay que sufrir por eso. Y de ahí es que viene la autoridad, de sufrir por hacer las cosas correctamente, según la palabra del Señor. De ahí viene la autoridad. Y por último, que nosotros, o sea, nos tenemos que humillar al Señor, para que el Señor nos ayude, hacer su voluntad. Y que estas cosas, no las veamos como que, ah, es que estos fariseos eran. No, no, no. Es que nosotros caemos en esto. Caemos en esto. Y nuestra costumbre, nosotros tenemos una costumbre de reunirnos en las casas. Oye, en 20 años esto se puede convertir en las libaciones. Con mucho menos tiempo. Ah, si no se reúnen en las casas, es pecado. Para dar un ejemplo desde acá, ¿verdad? Que pueden haber otros más. Si no cumples con la cuota, o no sé, cualquier cosa. O si, mira, si el almuerzo lo haces de X forma. No, hermano, nos reímos por la palabra de Dios. Y lo que no está en la palabra de Dios, es bueno siempre decir, mira, estos mandamientos de nosotros acá, si alguien, si alguien se sale para el lado, a lo mejor no nos guste, pero eso no significa. Que no, que eso no significa, eso no significa que podamos culpar de pecado, o de, tenemos que ser más sabios, en, en cómo nosotros vamos a estar trabajando de ahora en adelante, eh, los, los detalles. Exacto. 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 Exactamente. y se nota que era por celos porque Jesús estaba llegando a una ciudad, cada vez que Jesús en Galilea llega a una ciudad, todo el mundo le cae encima el Mesías entonces que ellos decían estamos perdiendo control aquí vamos a probar, vamos a probar a ver si está el Mesías o no, oye si lo vas a probar, pruébalo con lo que te decía la palabra, con las señales lo estás viendo, estás viendo las señales que no te gusta no te gusta el Mesías porque se viste feo o porque sus discípulos no se lavan las manos, vieron ahí se nota hermanos como decimos acá la costura cuestionamos o como dice el Señor en otra área colamos el mosquito y debemos pasar el camello colamos el mosquito y debemos pasar el camello bueno, gracias Señor por tu palabra te pido Señor que bendiga a los hermanos Señor y que podamos reflexionar más en lo grande Señor de tu autoridad Señor en lo grande Señor de tu poder de tu amor de tu corrección Señor y tu palabra en general Señor ayúdanos siempre Señor a ser a ir de acuerdo Señor a ella Señor y cuando nos desviemos Señor si tenemos que recibir una palabra fuerte como hipócrita Señor preferimos Señor eso a no ser parte de tus reinos a pasar de largo al necesitado Señor a no hacer misericordia con nuestros propios padres Señor nuestros propios hijos por las apariencias religiosas Señor perdónanos Señor y ayúdanos a hacerte fiel Señor en el nombre de Jesús amén y amén 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 Gracias por ver el video.